Tú como persona te tienes como en muy baja perspectiva, ¿no? O sea, tú dices, o sea, yo como, yo veo a Tadeo y digo, ay, bueno, pero fulano es mejor, fulano canta mejor, fulano está mamado, fulano está guapo. Y yo digo, y pues Tadeo está aquí, sí me explicó, pero tampoco veo que Tadeo, pues, es alegre, que Tadeo siempre, con los que está, los hace feliz, que Tadeo disfruta su vida, o sea, como que tú no, no te pones en la misma balanza con las, con los, con los demás, ¿no? O sea, tú siempre te ves para abajo, para abajo, para abajo, y hay personas que de verdad te suben, te suben, te suben, y con un simple comentario, o sea, de verdad, con un simple comentario tienen igual, o sea, con un simple comentario o te pueden sacar la mejor sonrisa o también te pueden hundir horrible, o sea, porque hay comentarios que pegan así en la fibrita más sensible que dices, ¿cómo supo eso? Y sí te pega, pero feo. Pero, tío, también hay comentarios que te pegan igual en fibras sensibles que te dan muchísimo para arriba. En efecto, sí, como que hay personas que identifican muy bien como esa inseguridad que siempre quieres tapar y que te la dan y dices, ¿qué carajos? O sea, sí está, sí está bien curioso eso, hermano. Entonces, mi Tadeo, subes tus primeros videos, estás con tus cuates del americano, no es, ¿en realidad te tocó más esta parte de, ay, sí, el influencer, el que sube sus videítos, qué teto, qué feo, cosas así, comentarios que todos hemos tenido si es que subimos videos? ¿O te tocó más la parte de ya, o sea, ya llegaste a lo, como que TikTok vino, o sea, en un principio y justo las de Amelio, las hermanas, esta... Ay, Dixie. Charlie y Dixie. Sí, exacto. Dixie decía que Charlie empezó en TikTok en su escuela y que nadie lo conocía, pero que todos le decían, hey, dile a tu hermana que no haga eso, qué cringe, se ve horrible, o sea, así como estos comentarios como para bajarte por temas, no sé, que se proyecten o que quisieran estar ahí y que de la nada empezó a hacerse moda en la secundaria, en la prepa. Sí, es igual a este TikTok. Exacto, y se volvió tan normal y no solo normal, sino que se volvió en un punto culo, o sea, es lo padre. Si no lo estás haciendo como que, ¿qué onda? ¿A ti te tocó más esa parte, hermano? ¿O todavía te tocó la... No, sí, sí me tocó el de que mis amigos de que, ay, ya vas a empezar, por ejemplo, me dicen de que, ay, vas a empezar como Nico con esos TikToks, quién sabe qué. Igual mi hermano de que, el TikToker, quién sabe qué, y así, mi hermanita, fíjate que así, bien emocionada, ay, haz este, haz este, haz este, y me mandaba videos. Ah, qué chulo. Pero sí, mis amigos sí eran de que, ay, ya vas a empezar con tus videítos, y quién sabe qué, y tus TikToks, y el TikToker, y quién sabe qué, y yo, pues, ¿qué te digo? Sí soy. Eso. No, y ahorita ya, ya que lo ves en, o sea, en retrospectiva, hasta muchos quisieron haber empezado en ese tiempo como para poder ya estar en cierto nivel, y, o sea, es que es algo muy padre, hermano, o sea, justo Chema me lo decía, como que al principio, yo, pues sí, él decía, primero, te van a echar hate, después van a querer ser como tú, sí, ajá, primero te van, primero van a hablar de ti, después, literal, te van a echar hate, y después van a querer ser como tú, o sea, como que, a veces no dimensionamos que esto puede ser algo grande y que esos videitos tontos, esos bailes, o sea, pueden llegar, o sea, se transforman en cosas de la vida real, es una verdadera locura. Entonces,